... Suman a 19 ya los efectivos de la policía que han sido dados de baja de manera definitiva por parte del Tribunal Disciplinario de esta institución por estar implicados con el denominado motín policial del año 2019 que tuvo como desenlace fatal la salida estrepitosa de Evo Morales Ayma del poder. Vamos a mostrar los mensajes mediante los cuales el mismo Ministro de Gobierno que es la cabeza de este sector informaba al país sobre la baja de dos policías un subteniente y un coronel que ahora ya es un ex coronel. Estos eran los mensajes. Eduardo del Castillo refería a lo siguiente. Informamos al pueblo boliviano que el curso de la apelación presentada por el ex coronel Jaime Zurita ex comandante departamental de la policía de Cochabamba durante la masacre de Sacaba y anexaba allí justamente el documento que es la resolución del Tribunal Disciplinario de la Policía. En el segundo hilo, Eduardo del Castillo decía ante la resolución sancionatoria que expresaba su baja definitiva de la institución verdolivo fue rechazada y el coronel Zurita está oficialmente fuera de la policía boliviana. Repetimos, ya son 19 los efectivos de la policía que han sido dados de baja de manera definitiva por estar presuntamente implicados en el denominado motín policial del año 2019. Hablamos ahora del diputado Ramiro Venegas del Movimiento al Socialismo que fue el interpelante del Ministro de Gobierno durante esta semana cuando compareció para hablar de seguridad ciudadana en el alto. Este diputado oficialista forma parte de la urbe alteña y ha dicho que él ahora está pidiendo la renuncia del Ministro en cuestión pues asegura que sus respuestas en la Asamblea Legislativa hicieron parecer de que el alto era una especie de Londres, la capital del Reino Unido. El Ministro no hablaba del alto, el Ministro hablaba de Londres cuando daba a conocer los índices respecto a la delincuencia decía hoy el diputado del MAS quien además ha dicho que el comandante de la policía, Johnny Higlera también tiene que irse. Ayer no más hubo un gran asalto y sobre lo que él nos exponía en interpelación dándonos a conocer que era pues una ciudad la más segura del mundo como Londres y la verdad de que ha mentido al pueblo ahí están los resultados en tal sentido pues se lo llama la reflexión al Ministro que da un paso al costado porque está perjudicando cada día hay más muertos y más delincuencia el feminicidio está bien en su punto entonces yo no sé realmente de qué se sostiene este ministro a este ministro le falta, me parece, conocimiento le falta madurez, está muy joven tiene que aprender más porque necesitamos tener un país seguro es también de una de las personas que ha incurrido está incurriendo en errores con esto también de Anapol que el ministro tan descaradamente quiere contradecir a la condición política del Estado en el tema, el artículo 123 que dice que no hay en este tema de Anapol que no hay detractividad en el tema de los pagos por su parte el diputado Juanito Angulo quien también es parte de la bancada del oficialismo señaló que respetan la posición del diputado Venegas y que no creen, no consideran que este sea indisciplinado sino que considera que la explicación del ministro de gobierno en la interpelación fue bastante clara y que de tener dudas están abiertos a despejarlas respetuosos, no cuestionamos tampoco vamos a decir que son indisciplinados tienen todo el derecho ellos tienen todo el derecho de cuestionar y en ese contexto vamos a pedir que se especifique en qué no se entendió, en qué respuesta no se entendió en las respuestas, en el cuestionario del interpelatorio que se ha realizado en la asamblea legislativa consideramos que ha sido satisfactorio las respuestas emitidas por parte del ministro de gobierno por tanto lo que corresponde de acuerdo a la norma es dar el voto de confianza como dio en la asamblea legislativa de la paz a Santa Cruz para hablar acerca de un diputado que parece avivar aún más la polémica en torno a una posición que ha fijado y que ha provocado daño a la sensibilidad de quienes consideran que el tema que él pone sobre la mesa no debería ni siquiera estar en discusión el diputado Rolando Cuellar ha ratificado hoy las dudas que dice él tener sobre la muerte del quien fuera esposo de la ex alcaldesa Angélica Sosa el señor Sergio Perovic ha dicho que la intención es que su bancada viaje el domingo 12 de junio hasta Salvador Jujuy para poder seguir de cerca los trámites de una necropsia que determinen si efectivamente el cuerpo pertenece a Sergio Perovic evidentemente nos ratificamos justamente hoy tenemos reunión de bancada de diputados y senadores hay una fecha tentativa para el domingo 12 de junio donde nos estamos trasladando a Salvador de Jujuy donde vamos a hacer las verificaciones el día de ayer hemos mandado ya la carta al presidente de la Cámara de Diputados al presidente nato de la Asamblea Legislativa David Choquehuanca para que la Asamblea nos autorice el viaje a toda la bancada del MAS hemos presentado un requerimiento fiscal al fiscal general y a la comisión de fiscales para que se investigue esta dudosa dudosa muerte del señor Sergio Perovic tiene que haber un informe forense tiene que haber una autopsia en este sentido no ha podido presentar el señor Jerjez Justiniano y es por eso que vamos a ir a Jujuy a ver la veracidad del cuerpo la veracidad de la muerte caso contrario el señor Jerjez Justiniano va a tener que responder con demanda penal que nosotros le vamos a iniciar ¿Por qué demanda? ¿Por qué sería la demanda penal contra la muerte? Claramente imagínese si el señor Sergio vamos a suponer que el señor Sergio Perovic esté vivo salgan los informes de la necropsia que no sea el cuerpo por falsedad material porque han falsificado el certificado de óbito calumnia infuria difamación incumplimiento de deberes esos delitos se le va a venir al señor Jerjez Justiniano y a los otros abogados que son parte de ese proceso El abogado Justiniano en defensa de Angélica Sosa advirtió al diputado Cuellar que debe temblarle la mano si quiere iniciarle un proceso porque tendrá que abstenerse a las consecuencias es porque estaría causando un agravio a autoridades argentinas que emitieron las actas de defunción de la muerte de Sergio Perovic ¿Y qué le ha dicho? que va a enviar o va a ir personalmente va a pedir permiso para ir a la República de Argentina para verificar cerciorarse del fallecimiento del arquitecto Sergio Perovic y ha dicho que si el arquitecto Sergio Perovic no ha fallecido no le va a temblar la mano en iniciarme un proceso particularmente a mí abogado Jerjez Justiniano yo le quiero decir al arquitecto Rolando Enríquez que en primer lugar le tiene que temblar la mano para iniciarme un proceso porque si me va a iniciar un proceso va a tener que atenderse a las consecuencias de ese proceso en segundo lugar quiero decir que yo he sido simplemente un portavoz de la familia que me ha enviado documentación en primer lugar me mandó un certificado de defunción de la provincia de Jujuy en el cual se acredita que el señor Sergio Adolfo Perovic había fallecido Estado Rolando Enríquez Cuellar quiere verificar esto está en todo el derecho de hacerlo tiene todo el derecho de hacerlo si quiere cuestionar lo que dicen las autoridades argentinas tiene todo el derecho de hacerlo pero que tenga cuidado no se olvide que puede estar causándole un agravio a las autoridades argentinas ¿no? ¿por qué razón? porque estos documentos han sido extendidos por autoridades argentinas ha dicho que ha sido sepultado en una fosa común hoy día en la mañana he tomado contacto con el hermano del arquitecto Sergio Perovic y le he consultado y él me dice que no está en un lugar privado al lado de su padre hablamos de fútbol pasión de multitudes porque la última jornada del fútbol boliviano sin duda ha sido de mucha alegría para algunos y de mucha tristeza para otros comenzamos con el partido que disputó Blooming que clasifica a semifinales tras vencer a Nacional en los tiros penales en un partido marcado por la tensión la Academia Celeste Cruceña se clasificó a las semifinales del torneo Apertura tras vencer a Nacional Potosí en la tanda de penales el cuadro celeste venció 2 a 0 al cuadro Rancho Guitarra y de esa manera igualó la serie el segundo tanto llegó en el tiempo de descuento en la ronda de penales la Academia se impuso por 5 tantos a 3 y de esa manera celebró su pase a la siguiente fase en la cual enfrentará a la Academia Celeste Paseña Bolívar que también clasificó en la tanda de penales en un partido bastante tenso luego de sufrir durante los 90 minutos de partido Bolívar también ha clasificado a semifinales dejando a Oriente Petrolero fuera del mismo después de una ronda de penales terminando con un 7-6 Bolívar el semifinalista en el torneo de la división profesional del fútbol boliviano tras derrotar en penales a Oriente Petrolero el partido fue intrincado de inicio a fin con un cuadro visitante que se paró firme en su defensa ante los embates de los dirigidos por Antonio Carlos Sago Bolívar falló dos oportunidades de gol en el tiro de penal que fueron oportunidades claras para ponerse por delante en el marcador ni Francisco Da Costa ni Alex Granel pudieron romper el cero en el encuentro en el minuto 92 Javier Uceda que recién había ingresado al campo de juego marcó con un tiro de zurda el único tanto del encuentro que le permitió a la Academia Paseña llegar a la tanda de penales en el gigante Miraflorino Miraflorino un encuentro futbolístico marcado por la tensión pero también un día después por lo dicho por Platini Sánchez quien después de lo que ustedes escucharán a continuación ha quedado oficialmente fuera de la lista de candidatos para dirigir la selección nacional Platini Sánchez dijo que sentía vergüenza de ser boliviano una vergüenza una vergüenza una vergüenza vergüenza siento vergüenza por ser boliviano ahí está una vergüenza bueno a ver ahí vamos a detallar con el trofe una vergüenza una vergüenza una vergüenza